...moquehuano y un traje típico a base de palta. Así recibieron al candidato presidencial Rafael López Aliaga en esta ciudad sureña. La alianza del partido con reservistas ligados a Antaurumala lo obligó a publicar este comunicado y deslindar del líder etnocacerista. Nunca Renovación Popular va a apoyar a un criminal tipo Antaurumala que ha asesinado policías, reducidos y sin armas, nunca. El candidato de Renovación Popular dijo que el propósito de la alianza es para que reservistas del ejército que lucharon en el CENEPA tengan reconocimiento y trabajo y negó que sean cercanos a Antauro, pese a que en una fotografía se ve que uno de ellos tiene en su espalda su nombre. Es una facción que hace de parada Antauro Humala por justamente ser asesino, eso que es mayor parte, no todo reservista es de Antauro, Antauro tiene cuatro gatos. Cuatro gatos como dice que en este video queman una bandera con su imagen gritando el nombre del líder etnocacerista. Sobre las protestas de transportistas, López Aliaga dijo que todo se solucionaría si el gobierno elimina el impuesto selectivo al consumo, precisamente una de las razones por las que no hubo éxito en las negociaciones. El selectivo al consumo no puede, tiene que reducirlo, porque no puede aumentarlo cada semana para pagar el refri de tablaras. Estamos pagando su corrupción con la plata de todos los peruanos. Diferente a su estilo crítico con los medios de comunicación, el aspirante a la presidencia resaltó el trabajo de esta casa televisiva y de este servidor. Rafael López Aliaga visitará Tacna el viernes por la mañana y en la tarde volverá a Lima. El sábado visitará Villa El Salvador.